un día más vamos a rumbo a la casa chicos así que voy saludando a todos amigos estamos en la nieve más que seguro que para llegar a la casa vamos a dar una tremenda vuelta que dio frío no antes de que me dé frío no sé si como se llama como se llama en la caja de herramientas y la herramienta no de ahí hay un camión no es el nombre para ahí y se les da el recurso acá hay un camino mira pato más casitas para los plantes me volvemos a la sábia ingles está bien yo pensé que ocuparíamos un puente si mira está bueno está bueno no sabía así no evitamos pasar por el agua y casi me mató todo el desagüe desgraciado no casi me voy con la moto me voy al agua supongo que la cosa a ver hacia dónde no parece que hay que cruzar el agua o no deja ver el mapa acá está el cruce donde más adelante no veo dónde tiene el nitrato lo dejé abajo porque abajo está el recurso me hice espalda hacia allá toma rick hacia allá supongo a ver 1-1 de hecho me estoy yendo por el camino largo tú te fuiste por abajo vato si si me estás yendo por el camino largo hay que cortar el camino acá uuuu ahora sí no es que estoy acá están los carros uy encontré una casa esta es una casa de ricos o no a ver que estabas tú looteando si es la que estaba looteando a franco looteando me disparó un NPC no sé si era un ladrón o lo dejé atrás porque iba yo en la moto a lo mejor le disparó un zombi y te cruzaste justo como le pasó a la red a Rick tal vez no acá encontré para montar hay bastantes cosas para desmontar yo por eso mato a todos los enemigos es que vea no por el loot por hobby por hobby no por el loot solo porque tengo miedo que me disparan por deporte acá hay montones cosas para lootear vato que vamos a llegar si acá hay muchos carros estoy rompiendo todos los carros ya no estoy buscando todo lo que es componente eléctrico no ¿plástico vamos a necesitar Oscar? si porque me están saliendo componentes escuché un zombi aquí hay montones de piezas falta que nos encontremos un colegio o universidad ahí vamos a encontrar un montón de plástico que tiene frío si le está dando frío le está dando frío vamos a brigarlo y tengo hambre ahora espero que a la vuelta encontremos unos ricos estofados ya que me imagino que... ¿quién sabe cocinar en casa? ¿Nadie? ¿Nadie tiene receta de cocina o si? creo que no creo que no y están nevando y están nevando un estofado está nevando que hay un montón de cosas uy esto no está looteado hay varias cosas no fueron looteadas acá lol lol ¿se ha looteado esto? uuuh no se ha looteado uuuh no lo he looteado acá ¿como tiene frío de nuevo? a ver ¿por qué tiene frío? mmmm no tengo más ropa que ponerme lol a ver ¿por qué tiene frío? ¿Quién está mejorando? Tengo una cosa yo, una pistola de clavo si quieres. Ya tienes, ya creo que tienes una Oscar, ¿o no? Sí, tengo una HD. Meh, meh. Uy, tengo una olla. ¿Tienes vasos con agua? Ay, no se ven gracias, casi me han liado otra vez. ¡Nieve, pala! ¿Tienes pala para traer...? Ah, sí tengo pala, sí tengo pala. Sí. Podemos hacer un rico, tengo carne así que voy a cocinar algo. Hay un problema. Bueno, tengo bastante gasolina. Yo tengo agua. Esto de comida está lleno. Esto de comida está lleno, ¿cómo comías? ¿Qué cosa de esto de comida está lleno? El cajón de comida, está lleno. Ah, ¿hay que cocinar entonces? Vas a hacer un poquito de nieve para cocinar algo. En agua, tengo vasos vacíos. La moto. La moto. En la moto es que vaso vacío. No tengo vaso vacío. Tengo vaso vacío. Tengo tres. Necesito más vaso vacío. ¿Quién estás arma? Uh, me he fijado que tenía más arma. Un rifle de francotirador M25. Moto, moto, moto. Ah, sí tengo una moto. ¿Y esta moto acá? Aguas botelladas. Ah, es verdad que tengo un panel solar que había comprado el trader. Más el solar bank. Eh, necesito... Necesito vaso vacío. No tengo vaso vacío. Bueno, poco vaso. Bueno, lo que sea. ¿Esto qué es? Necesito cocinar. Uh. Encontré nitrato. Casualidad. Se van a llegar por la espalda. Necesito piedra, wey. No, se me viene la crimer. Tengo yo. Hay piedra. Uy. Se viene el crimer. Uy. Este pico me está dando de todo. A ver. Ya tengo yo igual. Cobre. Sin. Pero no me está dando todo un seno. Se van a matárselo con los pinchos. Vamos a hacer una... Un campfire. Eh... Hello. Fogata. Bien, vamos a abrir una fogata. Vamos a hacer una fogata porque está dando frío. Voy a congelar acá. Está menos metido. ¿Quieres una olla? No, yo tengo una. Me encontré una. Salón. Acá. Esto no está looteado. Uy. ¿No fue looteado bien esto? Mejor todavía. Mejor. Loot para mí. Mi hacha no la tengo. Ahora tengo la hacha. Uh. Cosita rica me encontré acá. Uy. Más cosas. Un co... Uh. Un cajón. Vamos a bajar esto acá. Vamos a bajarle una olla arriba. Sí. Ahí. Vamos a bajar la olla. A ver si es que la encuentro. Ahí. Vamos a bajar un poco de madera que... Acá está. O tengo silla. Creo que había encontrado silla. Sí. Acá tengo silla. Y vamos a hacer unos... ricos... ¿Qué puedo hacer? Bueno. ¿Pata de conejo? Mmm. Bueno. Lo que sea. Con madera. Con madera. Null. Ah. Qué buena. Y este se hace carne cocida. Ah. Un buen venado frito. Frito. Cuatro. Vamos a ver. ¿Cuántos puedo hacer? Nueve. Bueno. Voy a hacer cinco. Y cinco de estos. Cuatro de estos. Pensé que podía hacer huevo. LOL. Ah. Si lo cancelo. Lo como. Ah. Ha faltado el agua. Bien. Bien. Este. Cuatro de estos. ¿Quién está haciendo la clase de protección? Yo. ¿Ya acabaste? Sí. Ok. Estoy cocinando acá. Si quieres comer algo. Ven. No. Yo ando bien. Ah. Estoy cocinando unos ricos. Y sabrosos. ¿Dónde está la mesa de trabajo? No lo sé. Echoyaron todo acá. Jajaja. ¿No asaltaron? Arriba, arriba. Arriba. Ah. Los componentes. ¿Dónde los pongo? Vale. Por eso me estoy muy bien. 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 Blackberry. Juego de Blackberry. Oh. No, no, no. El marco de hambre, el marco de hambre. Y el me encontré también. Y esto me da. Uh. Vamos a comer este. Suculento. Está rico este. Ya. Eh. Cuánto tiempo? 8 minutos. Mucho. Va a bajar uno de madera. No es una madera. Uh, nos veo en China. ¿Cuánto me da? O sea, se da 14 Uf, sabrado Y uno como uno de wellness Bien, llegaron al 29% Esto me la llevo Y lo dejamos acá Alguien que quiera Abrigarse y alimentarse Solamente abrigarse En la carne estamos listos Vamos a picar esto Lo electrónico y todo eso ¿Dónde lo pongo? Hay bien varios Bueno, balón Por lo menos para la mini moto Ah, viene más cosas para desarmar acá Bien Ahora estamos guatita llena Corazón contento Estamos al 97% ¿Qué más hay acá? Esta puerta No la reparamos Dejamos ahí Machete en mano ¿Estás por acá cerca ¿Vato? Sí ¿Qué ocupas? ¿No? Pues que ayudas a lootear Ya tengo 330 mechanical parts Yo tengo 29 Porque no me he enfocado en eso No me he enfocado en los componentes Tengo 133 electrical 36 electronic Y plástico tengo 14 todavía No me han salido más Bueno, me están haciendo vaso vacío por lo menos No tengo más espacio ¿Qué voto? ¿Qué voto? ¿Harina? Vamos a tomar este Me da resistencia, hidratación Resistencia, bienestar Vamos a ver este Genial Más vaso vacío Y un montón de silla para Oscar Un montón de silla ¿Qué le gusta la silla a Oscar para los osos? ¿Qué opinas de esta nueva de una? ¿O estás en la casa con las luces? Exacto Acá estoy Ok Vamos a hacer más aguitas ¿O son antorchas? Yo las quería lootear A ver, ¿cuántos posan? Ah, ya, ya, ya Con tres huevos Cuál es una mesa de trabajo ¿No está? Arriba no están todos Bota Bota eso Cuál es el normal Minuto ¿El normal? Sí, el normal ya está Ah, aquí los tengo ¿A dónde te vengo? Dos Vamos a instalar la otra madera ¿Tengo dos repetidos? ¿O no? No, no, no No, no, no Este es el peor de este Boot Tailor A mí me quedé cocinando algunas cocinas ¿Todos son diferentes? Advanced Armored Todos son diferentes acá No han llegado a repetir Déjame quitar eso Toma molinato Toma molinato Toma molinato Sí, acá había fogata Grifón ¿Dónde? En este cuarto, mira Y me gustó como está Jajaja, verdad No, pero la mía está encendida Y ya está funcionada Está operativa Vitimoto Dol, había lobe puesto En la parte de arriba del mueble Mira, acá está mi fogata Está haciéndose unos huevitos duros Y unos te Así lo vamos armando Ojo que se nos viene la onda Oye, otra Borda errante Esa es la que te voy a mandar a ti No, gracias Sí, van con tu nombre Van con tu firma Ese fue el preacuerdo De gracia Arriba Hay más Mira acá hay más Oh, más componente Bien Acá hay uno Con esto estamos listos Esto va a estar bastante bien Uy, hasta el latón estoy sacando No me he dado ni cuenta ¿Cuánto ha ido el latón? ¿460? No me he dado ni cuenta A ver si más acá arriba Empieza a la habitación Concierto, bien Estas de acá Las lámparas también Ojo, también nos dan Sí Las estoy rompiendo todas Bien Lo que me he dado cuenta Este monte es más tranquilito Sí El viernes te se va a hacer cada asunto Es más bonito Sí Allá no se puede hacer nada Acá puedo respirar tranquilo Y No puedo confiar más Allá no Te siguen por si acaso A todos lados La migración Son rodeosos Usan binoculares Porque Sí Te ven demasiado lejos Sí Y te siguen Y te siguen Y uno te pilla Y te ve el otro Y así están Te pasan el dato ¡Ey! ¡Vamos! ¡Amigo! ¡Mata! ¡Cumpa! ¡Vamos! Vamos a darse desgraciado Así van Se pasan la bola Desgraciado Y Vieron que hay una chagul Ah, y te aparecen ¿Cómo se llama este? Ferales Mira, Grifón Grifón, ven a ver Cómo está esto ¿Dónde estás? A ver ¿Dónde estás? Acá, es del tercer piso Ah, sí, sí Con Rick Entramos una de esta igual Y es como Estuvieran velando O un desdifunto Sí Están haciendo brujería Y si abres El radioactivo Aparece ahí Sí Y si abres El sarcófago Te aparece un feral Surprise Dice, surprise Acá hay agua Yo tengo un montón de agua Estoy metiendo la fragua Ahí O sea, la fragua En el campfire Lo sigo a hacer mando Con más competencias Vamos a hacer la tremenda Instalación eléctrica Acá en la fogata Estoy haciendo T Para que quiera Cada T da 1 devuelve Yo quiero un cappuccino 1.1 Da devuelve Un T cappuccino Mira, acá había más ¿Es crimen? Sí Qué raro Acá abajo está Mira, me estoy cojando Acá había es como Para hacerte tu casa ¿Había para hacerte mi casa? ¿Dónde? Está muerta Arriba Está solo Mira No hay nada Ah, no Sí Sí, sí Recién subí Yo pensé que iba a haber luto O algo No, no, no 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 Voy a ajustarme los cascos Ahí sí Aquí desarmando la mansión de los ricos ¿Y las velas no te las llevaste? Mira, te faltó una luz acá Acá faltó esto Esta es como la casa que le gusta a Sergio Ajá Todo de madera Está como para que venga rica acá Te va a dar ese abajo No encuentro nada más Acá el techo En el techo A ver si acá hay otro más Ah, me sé que un zombie venía corriendo Tan tranquilo que es acá No hay más No hay más Se acabó Se acabó Acá hay otro Este no me da plástico, ¿no? No, no me da plástico Pero hay más Las casas de al frente O casu Ya no sé lo que hay ¿Te fijaste ahí, vato? Ah, todavía no Tengo 443 de electrical parts Solo 90 de electronic Ya Hay que tratar de romper televisiones también No he visto televisiones O sí Casa tan rica y sin televisión Mmm, qué raro ¿Cierto? A lo mejor los zombies lo hicieron pupita O se la llevaron para ver telenovelas También o el partido del fin de semana Sí ¿Con el Nekaxa y el América? O no sé A ver Como dice Ramán No le voy a Nekaxa, dice Pero es el Nekaxa Pero él dice por otra cosa No sé con algún problemita que lo que tiene No, 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 no Acá está Yo pensé que estábamos tiritos Y me falta Mira, hay más faltas más de acá Ya estamos listos Acá cuando manejo Vi una casita que vi cerca del lado Mira acá Falta en esta habitación de acá Esta casa ¿Es donde estáis tú? Las lámparas Aquí estoy a punto de romper la puerta Mira De este lado Ok, ok Oh, mira, por aquí arriba Sí ¿Todo? Ahora hay inglesas Acá hay una tremenda luz Oh, está encendida Le vas a querer poner Vidrio de ese A prueba de balas, Oscar No Se quiere Estás decorando el problema Sí Es muy fácil, hombre Es Oscar Tu habilidad de carreñar Aumentado a nivel 30 Bien Por fin la bandana Me la prendió No me la sabía, wey No la podía reparar Una simple bandana Nueva receta de desbloqueada Bandana azul Bueno, todas las bandanas Supongo Las de color Y todo eso No hay más acá Acá está, mira Estamos listos, acá hay más Bandana negra Me dice también Tengo caca ¿Alguien quiere caca? Ah, ese gato me acuerda en el zonático Uh, que frío, que desgraciado Un rico y sabroso té Café Ya que tengo frío No, no, se aguanta de más Ya, vamos Ok Vamos, vato Eh, puso mochila, looteaste Si está looteada Ah, vamos La otra casa está también looteada o falta Esta No Esta casa es fácil de meterse por el lado Bueno, dejame una máscara Uy, más casas, son varias casas No es una... Si, son bastantes Son varias casas Lul, acá nos va a necesitar ayuda Y una que es parecida a la que teníamos nosotros Mira, idéntica Viene... Un lañador Corriendo Me vendría perfecto porque necesito más nivel Uy, hay un montón Acá hay un zombie Muerte, boludo Vamos a romper esto Ya no tengo espacio ya Uh, una ya inglesa para Sergio Líder cutre A ver Que despedazo, que botón Que santemo, lo botaron No sé que hay una yae ultra cutre Caquita, me salió caquita En el baño No me iba a salir Oh, ¿está disparando tú? Mechanical Pass 0 grados, estoy de abajo a la temperatura Lul, te estás congelando me dice Y yo tenía café Acá tengo café Vamos a abrir el café Para que me suba la temperatura Ahí me está subiendo bien Me está bajando Me sigue bajando Lul No tengo más ropa que aplicarme A ver, mi moto Mi moto todavía ¿Está en una ciudad? ¿Sí? Sí Ahí voy Voy a morir de frío Me está bajando a 3 grados Uy, me voy muy feo Tengo que entrar acá Al fire Encender esto Con las mesas Con la silla, perdón Estoy congelando Ahí está También suena la temperatura Es que no traje ropa Para abrigarme De hecho tengo la chaqueta Pero me saqué Los pantalones ¿Cómo? Acuero, pelado Ahora que tengo la armadura militar Que no tengo pantalón A lo mejor en la moto tengo Voy a buscar la moto ¿Quién estaba haciendo balas acá arriba? Yo Ahora las hace de vuelta Que las cancelé Porque estoy haciendo manillar Pensé que tenía la receta No me voy a ir No me voy a ir Te lo he encontrado a la mesa Ya, pero yo estoy Saliendo de ahí ¿Cómo que tengo harta cosita acá? Oh, es que con la nieve Nos empezamos a mojar, Grefg Sí, sí Me tuve que salir Y bueno Me metí ahí Al campfire Sí Yo también Me estoy tratando de sacar Ya, a lo mejor va a ser Si tengo un pantalón o algo Tengo nieve o no Tengo nieve, tengo nieve, tengo nieve Tengo nieve Me estoy confelando Ahora la nieve te moja ¿Dónde es que la nieve? Aquí está Ahí Cerca Menos tres Menos treinta y cuatro ¡Ul ul! Voy a obligarme adentro Yo pensé que no iba a la casa ¡Ul! Cierra puerta Entra aire Si no hace frio Están los mosquitos No tanto hacen más agua ¿Qué pasa? ¿Qué más falta? Ah, me faltan No, pues yo tengo este, ¿hago tú? Si no traes playeras ni nada Es que me da más frío con la ropa La ropa corta ¿Tienes comida? Yo tengo comida A ver Me dejé comida Tengo grasa No, no, no tenía grasa Voy a tomar el T No abras la puerta Viene un testigo de juego A Me da frío Abre la puerta ¡Me da frío! Vamos botellar A ver... A ver... Listo, ahora sí, me pasó un poquito frío Igual afuera te dice menos 22 grados Sí Oh, llegó el nido, chico, llegó el nido Toma, desgraciado, llegó el nido, chico Ay, que se vaya a costar, desgraciado Ah, me salgo y me empiezo a congelar, lol Oh, así es que ese frío Sí, güey, ¿no trajiste ropa más para aplicarte? Sí, yo sí traje Yo no, pues A ver si me abrió bien Salgo y me congelo, güey No puedo ni salir Ya, yo voy a ir a la casa a dejar las cosas Y abrigo porque estoy muy... Ah, no estoy tan lejos de la casa Oh, menos tres Ya voy volando en la moto Esta ciudad Ah, esta es la ciudad donde teníamos la casa Es la ciudad de la nieve Estoy en ocho grados, me voy, pero volando Si necesitan comida, les dejo acá unos huevos Huevos duros, ya Bueno Dice Sergio, bueno, como si la tuviera aquí Exacto, está desgraciado En caso de que tenga casa que necesite vuelo y me agarro Ya voy para allá ¿Dónde ha hecho su confire? ¿Ahí? Sí, ahí está, ¿lo viste? Ya voy Voy a dejar ¿Dónde está la cosa? ¿Hasta allá? ¿Hasta allá? Ok, hasta allá Vamos a ver que conseguí Vamos a curar, me pusimos a congelar Oh, conseguí la tripa con la llave inglesa Bien Esa es la idea, pues voy ¿Encontrame una casita acá? Todos aportamos acá ¡Qué gran descubrimiento! Wow, amaneció Bueno, ahora sí, ya va a ser más fácil Bueno, esa ya está Oh, mira, Rick, esta viene siendo la casa de la primera base Creo Oh, no, 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 el campamento ¿Verdad? Sí, Grifo, el campamento militar Sí, el mismo diseño Sí Mira, acá encontré una casa con muchas puertas Ok Estoy en el desierto y está nevando, Lolo Déjame, estoy llevando las sillas para dárselas a Oscar Como que tengo miedo de que haya una trampa acá La venganza de Sergio Uy, si, pupita Pikachu contraataca Wow Alguien me dice así, me acuerdo en el salido, pero no me acuerdo quién ¿Qué? ¿Alguien te dice Pikachu? Sí, ahora sí, ahora Pikachu me dice en el directo, pero no me acuerdo quién era Ahhhh Ahí me entrevisten No me acuerdo quién era Me has pillado, güey No sabía decirte quién fue ¿Quién era? Bien, estoy llegando, estoy llegando Tienda la alfombra ¿Las cajas para dejar el loot exprese Oscar? ¿Está ahí mismo o no? Segundo piso, tercer piso, cuarto piso, quinto piso, en qué falta ¿Y esto? ¿Y esos árboles? ¿Lol? Sería iguales plantados en las bases Ah, buena ¿Y tenemos estacionamiento? A ver Apaga la luz, está muy intenso Uy, lobo Es una caja ¿Paso corriendo o paso así? Opa Yyyy, quedó genial Uy, te digo Te digo espectacular A ver Uh, buena Jajajaja, en rojo Un perro Un perro Ah, una horda de perro Es una horda de perro acá Y murieron Era una horda de perro Perro desgraciado Ahí viene Ahí viene perrito Perrito, perrito Muerte perrito Antes de caer Antes de caer acá Por mí, vas a morir por mí Por mi mano Ah, no te mueras No te mueras, no te mueras Bien, te maté yo desgraciado Bien Uy, que está genial Un desierto con árboles Jajaja, que buena A ver Está genial Y adonde dijiste que tenía Que Ah, lo han dejado Lo han dejado luz Después Dice Gasolina Caja rápida Ah, ya la he dado Perfecto, gracias Wey Eeeh Lol Vamos a bajar una al trader De hecho tengo munición Ah, sí tengo munición En las dos dejan Puedo dejar ahí en las dos Ah, genial Deja bajar Apagar la luz Que estoy quedando ciego Y Voy a sacar las cosas a mi moto Disculpa que haya metido la moto adentro Pero es que tenía frío también Tampoco Yo metí la moto adentro también para no tener que estar subiendo y bajando para sacar las cosas Jajaja Más rápido Che, en la caja de materiales dejo toda la porquería que tengo Tengo un montón de luz, wey Así que vas a tener algo Para entretenerte Un montón de luz Uy, buena es la cosecha Esto no, esto me lo es mío Uy, panes solares Curas Esto no Mapas Del tesoro Esto no es muy bien Buscar un mapa del tesoro No hemos ido Este gasco lo vamos a ver acá Vamos a comer uno de esto Bien, lo vamos a sacar el último de la moto Ahí está Me dio una especie de trampas Esas no son recetas, ¿cierto? Speed trap, dice Despedazar, equipar No Vamos a jalarla acá Y tengo la receta de la cerveza ¿Quién tiene que aprenderse la receta? De la cerveza No la tengo Ah, pero que alguien que la vaya a hacer No es que no la tenga Que la vaya a hacer No me sirve que diga No la tengo No me sirve que ir Está por cerca Un pesito verde A reparar Estamos ok Perfecto Oh, vamos a hacer una Oh, está quedando buena La casita Está quedando buena La casita A ver Oh, está quedando genial A ver Con perros Mira, ¿y tienes perros también? son mascotas y todo bueno, está quedando genial está quedando muy 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 bien felicitaciones al ingeniero al pintor, al bañil al carpintero, a todas las listas bueno, vamos dejando el episodio hasta acá con la espectacular base que hizo Oscar ahí con ayuda a todos y da las gracias chicos por seguir la serie no olviden dejar su like y compartir en redes sociales que mucho ayuda al canal, nos vemos chau chau